¡Hola cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing, sí, a un nuevo unboxing Y estamos aquí otro día más con un pedazo de unboxing, esta vez una silla gaming Ya que la mía está un poco... reventada Así que le he pedido ayuda a los chicos de Biton Informática Y como siempre ese Javi ese es una tope Me ha conseguido esta pedazo de silla de más gaming Esta silla gaming por 160 pavos La verdad es que es una crítica locura Porque una silla así en otra marca te puede costar 200, 250, 300 Pero por 160 no va a estrenar, la he tenido aquí y solo ha tardado un día La verdad es que es realmente increíble lo que hace más gaming Productos de calidad a precio muy, muy, muy barato Y bueno pues nada, vamos a empezar abriendo el paquetillo Yo creo que este es el unboxing más grande de la historia del cucos Nunca he hecho un unboxing tan grande Detrás de la cámara está Pascual, que a vez en cuando nos echará una manilla Y bueno, básicamente, que si quieren coger la cámara y enfoca por aquí Que la va leyendo la gente, enfoca por arriba Ahí, bueno pues viene la silla Vienen los pasaprazos Los estamos viendo, los dejaré por aquí Y luego viene la silla Madre mía, que locura Me voy a tener que salir de la habitación para lanzarla Viene la base donde van las ruedas La caja se está desmontando La verdad es que es brutal Es brutal esta silla Yo la vi me encantó, me la he pedido naranja Viene el cojín típico Luego era esto Con instrucciones A ver, vamos a ir sacándolo todo, tío, poco a poco Ay, es que traen porrón y cosas O sea, es el plan tío Eh... ¿Dónde voy a poner todo esto? Y me ha dicho... Me ha dicho Harry Osum Que se monta enseguida Pero bueno, volvemos a ver ¿Es verdad o me han timado? A ver... ¿Por qué voy a bajar esto? Bueno, nada, vamos a empezar a montarla así al gaming Oh yes, aquí tenemos las instrucciones La verdad es que... Vamos Puede ser pan dormido Voy a empezar a montarla por aquí abajo Vale, en realidad lo suyo sería montar primero las ruedas y tal Así que bueno, vamos a hacer el caso a las instrucciones de Matt Gailey Que buena pinta tiene La verdad es que está genial Voy a empezar a darle caña La verdad es que... No tiene mala pinta No va a ser muy difícil de montar un juego Y básicamente... Este va ya muy harto de mi antigua silla Porque voy a una de las cosas divinas Y la espalda al final pues ya mejor Voy a hacer una silla así Y bueno... Ya la tengo Y la verdad es que por 160 es un típico blue card Un típico blue card Un típico blue card Un típico blue card Oh dios Vale, esto lo vamos a poner así Chan chan Y vamos a proceder a montar esto Que es donde nuestro culo va a pasar prácticamente toda Toda esta nueva generación de videoconsolas y de videojuegos, va a pasar aquí mi culo pintado la verdad es que tiene buena pinta tiene buena calidad y bueno, yo la probé ahí en la tienda y es muy común básicamente lo que vamos a hacer es darle caña a esto e ir poniendo ya esto tiene una posición seguramente vale vemos que baja baja así vale, lo tenemos así ya es un bloque de reaging la verdad es que es un detallazo imaginaos o sea tú te compras esta silla y no tienes herramienta y tienes que estar ahí buscando herramienta y tal pero la verdad es que que nos incluyan la llave, eso hace muchísimo la verdad, espero muchísimo bueno, cada turnillo lleva grandela así que son cuatro tornillos son cuatro grandelas son todos los tornillos iguales si bien muchas gracias bueno, básicamente esto lo tenemos prácticamente casi, casi, casi limitado poniéndola pondría la música de Dinko Margin pero seguramente hay que tener un copyright así que no la pongo prácticamente lo hemos reportado así que vamos a comenzar chan chan la verdad es que aquí seguramente ya por descarte ya tenemos que usar los tornillos borraditos así que vamos a abrir primero primero vamos a montar el de este lado y luego el de este lado pero bueno, básicamente no tiene complicación la forma que ahora le daremos un repaso es que básicamente lo dejamos en puesto lo dejamos encarado y ahora al terminar la chica le damos un repaso un poco vale el respaldo es la parte que más llama la atención bueno, no de de la silla, no por su diseño tan deportivo pero es lo que le da carácter a la silla y la verdad es que el respaldo es perfecto ahora lo veremos perfectamente bien pero la verdad es que es algo increíble bueno, vamos a abrir la cara por un momento por un momento con mucho cuidado, encaramos encaramos uno aquí entonces vamos a encararla yo voy a dejar las ruedas para el final por el tema de que si me pongo las ruedas va a estar rodando y me va a estar molestando así que, simplemente les empujamos con un clic entran veis, aquí lo podéis ver con un clic bueno, pues ya está ya tenemos la silla terminada como ya habéis visto pero pues a brazos amacibles os la voy a ir enseñando este es el pedazo de logo de MaxGaming o sea, subir, bajar, bloquear se te va a inclinar es que... uuuh es que es increíble también luego lógicamente nos falta el último detalle que no te he hecho esperar para ponerlo que es el cojín que han dicho que para los altos no es recomendable pero yo soy un enano así que, básicamente por mirar ahí ya tenemos el cojín que... la verdad sea cierta el cojín hace un mundo espero que os haya gustado el vídeo y así no olvidéis dejar vuestro like en la caja que comentáis podéis dejar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver